La jornada electoral más incierta en Euskadi arrancó sin incidencias. Cerca de 1,8 millones de vascos están llamados a votar en unos comicios en los que H. Bildu podría arrebatarle la victoria al PNV. De ahí que ambos candidatos, Pello Echandiano e Imanol Pradales, hayan resaltado la importancia de acudir a votar. La oportunidad de revertir esta situación, de traer un cambio a este país, a esta parte del país, y yo creo que la garantía para eso es H. Bildu. Llamar a la participación de la sociedad vasca es un día muy importante para el futuro de Euskadi. Una alta participación es también el mayor deseo de los candidatos del PSE, en Eko Andueza, que los sondeos presentan como tercera fuerza y llave de la gobernabilidad, y del PP, Javier de Andrés. Hacer un llamamiento para que la gente participe, decidir el futuro colectivamente creo que es una responsabilidad de todos y de todas. Y confiamos en tener el respaldo de muchos vascos para lograr ser decisivos. Las mayores dudas recaen en Sumar y el Carrequín Podemos, tras la escisión de esta franja de la izquierda. Ambos confían en presenciar un cambio de rumbo en Euskadi, una emoción que, según la candidata de Sumar, Alba García, le hizo olvidar la papeleta en casa. También es una incógnita si Vox logrará mantener su único escaño en el Parlamento Vasco. Y en medio de tanta incertidumbre, una única certeza. El de Endakari que salga de estos comicios será una cara nueva, pues los candidatos de los tres partidos que encabezan los sondeos se estrenan en estas elecciones. Donde queráis, ¿eh? ¿Aquí? Sí.